Que bonito hay que primor, es cuando se ve la estrella Que bonito hay que primor, es cuando se ve la estrella Se le pone el resplandor, los pasos de una doncella Y diciendo con amor, es de la suciana bella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Señores este es el sol, la hermosa Susana Bella Este es el son de mi amor, anoche me vi con ella Que bonito es en el cielo, el lucero y las estrellas Que bonito es en el cielo, el lucero y las estrellas Y si amas con mucho anhelo, y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo, tu eres la Susana Bella Y si amas con mucho ancho Ti amas con mucho ancho Tú estás mi único consuelo, te encantas Y si amas con mucho ancho Te amo y le dice a la mentira